Señor Mario Ernesto Zabatella, jura al pueblo de Río Negro, por sus hijos, la memoria de su padre, sus compañeros de militancia, la patria y el honor, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, sí, juro, se asigna el cierre del pueblo de Río Negro, cero de mar. Gracias.